Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero compartir una acotación que me hizo mi amigo psicoanalista Antón Colón, que realmente fue muy interesante con respecto a la mirada y a la escucha, porque realmente son dos núcleos significativos en la práctica teatral y no son pasivos, o sea, tienen la particularidad de ser activos y los dos son, son dos conceptos que nos permiten el accionar en la escena. El teatro se define, bueno, la definición griega del teatro es un lugar para ver, pero ese ver que marca todo lo que es la convención teatral con el público, con la mirada del director, con la mirada de los compañeros, con la mirada del docente, no es una mirada pasiva en ningún momento, sino que es una mirada reflexiva, racional, que tiene una actitud y una acción en la escena. Todo el tiempo, el público cuando viene a ver, es un público particular, como ya les conté en otra cápsula, no es un público pasivo, siempre pasan cosas con ese accionar, y así en todas las capas de la mirada. Entonces, lo interesante de esto es la capacidad que uno tiene de analizar un texto, de tener una complejidad racional sobre lo que quiere contar, y después empezar a interactuar con una mirada periférica que nos permite jugar en el campo escénico. Y lo mismo pasa con la escucha. O sea, el texto, cuando viene, yo se lo digo a un compañero, no es por repetición automática como hacemos en la vida cotidiana, sino que el trabajo está en parar justamente la acción y la reacción de la vida cotidiana, y esto se hace con la escucha. Un texto me transforma, un texto se convierte en acción cuando yo lo recibo, y dejo que pase, y yo de ahí tengo una mirada sobre lo que escuché, una mirada racional, una mirada interna, y la pongo a jugar desde la escucha, desde esta acción hacia afuera. Entonces, esto nos centra en un presente creativo, en un presente donde no podemos jugar por mimesis, sino tenemos que jugar por una capacidad reflexiva que nos lleva a un accionar creativo. Y esto es alucinante, ¿no? Y después la vuelta a la vida nos hace a su vez mucho más alertas y mucho más sensibles a lo que es el campo social también. Así que bueno, cualquier duda o pregunta, la verdad que es muy enriquecedor y les agradezco muchísimo que me acompañen y vuestras miradas y vuestras escuchas. Me pueden seguir escribiendo a info.laautenticateatro.com Muchas gracias.